El trabajo que se nos avecina ahorita es el ciclo de conferencias. Con este trabajo, con esta dinámica, ustedes van a tener su calificación, parte de ella, del quinto bimestre. Esa conferencia nosotros la vamos a realizar primeramente, vamos a sortear los temas que correspondan a esta unidad y luego nos vamos a ir a hacer la investigación a la red internet. Usted ha preparado un blog llamado Tumulto de la Biología, en donde tuvimos una conversación para ver todos los temas referentes con los vínculos necesarios para que ustedes se apropien de videos que les puedan servir en un momento dado para su conferencia. Esa conferencia ustedes la van a hacer a llegar a sus propios compañeros, a padres de familia, a autoridades que vienen de ser y obviamente a autoridades de aquí del plantel. Al final de cada una de sus participaciones va a haber una sección de preguntas, de dudas, que estén dentro de los mismos compañeros y de los participantes. Ustedes tendrán que responder a ellas de acuerdo a la apropiación de sus conocimientos que ustedes hicieron a hacer las investigaciones. Obviamente en diferentes, no solamente en el blog. Eso es lo básico, el blog, pero se va a hacer extensiva, abierta a la investigación. Una vez que ustedes hayan realizado la recopilación de toda la información antes de dar la conferencia, ustedes van a discernir y van a obtener lo más necesario para que en la conferencia no sea tan enfadoso, tan que en un momento dado se nos pueda perder la información o el objetivo que queremos realizar. Y así ustedes van a obtener su calificación. Ese tipo de dinámicas, perseguimos varios objetivos. Una, que ustedes aprendan a la investigación, hacer una investigación, un proyecto de investigación. Dos, promover unas competencias como la comprensión de la lectura, la escritura. Tres, ustedes puedan manejar con mayor facilidad el léxico, el cómo hacer extensiva su idea, su participación. ¿Verdad? Este, este en sí, y obviamente la responsabilidad y la puntualidad que ustedes van a tener con el servicio. Eso es todo. Esperamos que cumplamos con nuestro trabajo y éxito.